Las consultas ginecológicas, tú para hacerte una mambo tienes que que te cojan dos celadores en el aire y te acerquen a la máquina porque ni siquiera has tratado la consulta. Eso que te entre la silla en donde te la tienes que hacer. Fuimos a una playa y nos estábamos bañando mis amigos y nosotros todos somos descapacitados, claro, y los vecinos se quejaron porque creían que los vecinos le íbamos a pegar una enfermedad. Íbamos a entrar en una discoteca y el portero nos prohibió la entrada y nos dejó así. Que nosotros no podíamos entrar en la discoteca porque qué íbamos a hacer. Tuvimos que coger un autobús normal y corriente y no nos dejaron, no querían subirnos porque éramos muchas sillas y como no estaban a gastar pues no querían subirnos. Entonces ya decidieron meternos a la fuerza. Yo fui el ciudadano de Monitora de Oviedo. Todos los años, a primeros de año, yo tengo que demostrar al juzgado las cuentas de mis gastos. A ver, ¿en qué gasto ese dinero? Lógicamente yo necesito vestirme. Tendré que gastarlo en cosas que necesito, ¿no? Pero a mí lo que no me parece lógico es que tú tengas que demostrarle a un juez en qué gastas tu dinero. ¿Vale? Porque aunque estés incapacitado, yo creo que tienes derecho a gastar tu dinero. Yo en 1981 fui el primer niño con parís cerebral que fue escolarizado en Chabacoiz. Entonces, claro, se reunieron todas las profesoras porque yo entonces necesitaba ir al baño porque no aguantaba esfínteres. No necesitaba una profesora o alguien de apoyo que me llevara al baño. El tema es que, o sea, alegaban de que las profesoras directamente te decían, no, no, este niño no tiene que estar escolarizado. Tiene que irse a espacio. Mi madre puso en conocimiento de mi médico, o sea, del neurólogo que me llevaba, y puso en conocimiento de Adolfo, que era director de Nicasolanda. Entonces, dijo, vamos a ver, esto es lo que está pasando. Y había siete profesoras, o seis profesoras, que fueron al consejo de profesores a decir, no, no, este niño vamos a mandar una carta a Educación y que se vaya a Espace, que es su sitio. Lo que hizo es el médico generar informes y presentó un informe médico ante Educación, ante el inspector, y le dijo al médico, este señor, en base a la ley tiene, o sea, por mí, tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Lo corroboran estos informes. Usted verá. Fue el director también y automáticamente las seis profesoras volaron. Y yo entré a tener una educación reglada. Hasta que la educación es obligatoria, tú tienes derecho gratuitamente a tus terapias. En el momento que tú acabas de crear la educación obligatoria, esas terapias hay que bajarlas. Y son terapias que nosotros necesitamos para vivir. O sea, yo necesito la fisioterapia para poder llevar la vida que llevo. No es algo como ir a un gimnasio porque yo quiera ponerme un cuerpo bien, sino es caer a la vida. Vamos a hacer estas prácticas con este chico así. Ya hemos colaborado con la discapacidad. Y la vida, pues, te das cuenta que luego contratarte no te van a contratar. Y es así, a mí me pasó eso. Aunque estoy enterrado en titulaciones y cursos encaminados a llevar mi propio negocio a administrar un negocio ya creado. Así, también tengo oposiciones a auxiliar administrativo con exámenes. La Universidad de Sevilla, me faltaron décimas. Eso no quiere decir que todo haya sido un camino de rosas. Ya me ve, 37 años, en paro, harto de gastarme el dinero que no te encarreó. Ya paso de ir al SAE, para que me digan que no tengo aptitudes para ningún trabajo. Gracias.